Hola a todos, yo soy Jess del canal Vigaya y en el vídeo de hoy vamos a volver a hablar de Plastic Free July Bueno, pues ya estamos en julio y siempre que llega julio me gusta hacer algún vídeo que tenga que ver con el Plastic Free July No os voy a contar exactamente qué es el movimiento julio sin plástico porque tenemos en el canal una lista de reproducción Hablando de qué es, hablando de qué podemos hacer y varios vídeos más Así que os la dejo por aquí y vosotros la cotilleáis, la chafardeáis y ya os enteráis de que es julio sin plástico Si es que no lo sabéis ya, pues estáis por aquí, seguro que sabéis Quería hablar un poco de que no tenemos que volvernos locos cuando llega el julio sin plástico Yo sé que hay gente que lo usa como una competición, bueno, si te ayuda para mejorar es bien Pero también hay gente como que se agobia, como que esto se lo toma como muy 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 en serio El julio sin plástico y es como nos volvemos locos Bueno, yo lo que quería decir es que tranquilicemos, ¿no? Usemos el julio sin plástico más para visualizar el uso excesivo que hacemos de este material, del plástico Y el consumo propio que hacemos de él, ¿no? Y así pensemos cómo podemos mejorar, cómo podemos actuar, cómo podemos cambiar lo que nosotros hacemos Para mejorar en este aspecto Pero también, pues eso, con calma, por favor, con calma Pues como os decía, hace años que se dé este movimiento y de hecho pues tenemos una lista de reproducción aquí Porque los dos años que llevo con el canal he hecho vídeos sobre él Y la verdad es que he tenido a lo largo de este tiempo como sentimientos encontrados Ya no solo sobre el movimiento Plastic Free You Like, sino sobre el movimiento fuera plástico Sobre el movimiento Zero Waste, en cero residuos en general Porque ha llegado a algunos momentos de mi vida en los que me he visto realmente agobiada por el tema plástico Y por eso quería hacer este vídeo Porque pienso que no tenemos que llegar a ese punto, ¿vale? Yo he aprendido del error y hay que tener un poquito más de paz en la vida, ¿vale? Hay que llevar las cosas un poco mejor Precisamente lo cuento aquí porque sé que es algo que suele pasar O sea, sé que es algo que le pasa a mucha gente, el agobiarse con el tema plástico De pronto uno toma conciencia de la contaminación por plástico que hay hoy en día Que es uno de los más grandes y graves problemas que tenemos en el planeta Últimamente, seguro que, o sea, hace un año o así, no era algo que saliese en las noticias Y a día de hoy es algo que sale prácticamente todos los días Todos los días tenemos alguna noticia que tenga que ver con el uso, el mal uso, el excesivo plástico que tenemos en el mundo, ¿no? Entonces una, como que llega un momento así como... Toma conciencia de la vida Toma conciencia del problema del plástico Y dice... Yo tengo que hacer algo con esto Yo tengo que hacer algo con mi vida Y tengo que ayudar a paliar esto Y entonces busca información Encuentra mucha información Ve a gente con una jarrita con todo el plástico de su baño Y nos agobiamos Nos agobiamos Viene el Plastic Free July Que cuando tú te habías mentalizado De hecho yo voy a empezar aquí en julio sin plástico Y nos agobiamos Lo que a mí me gustaría es que viésemos el movimiento julio sin plástico De una forma más sana, ¿vale? De una forma más slow Y tomarlo como un reto Pero un reto en plan bien De hecho es que creo que si tomamos esto de una forma un poco más relajada Es más posible que acabemos adoptándolo como una forma de vida No como un concurso de un mes No sé si me explico Si tú haces cosas que realmente poco a poco las vas incorporando a tu día a día Es probable que eso ya se quede contigo el resto de tu vida Si haces cosas como súper radicales Te va a costar llevarlas a cabo más allá de este mes Pues bien, si eres una de esas personas que quiere comenzar a vivir con menos plástico o sin plástico Algún momento en la vida Pues si quieres empezar por el reto en estos 30 días Que está a continuación Te voy a dar algunos consejitos El primero Estudia tu basura Sí, 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 me he escuchado bien Ve a la cocina Saca tus cubos de basura Porque estoy segura de que tendrás ya más de uno Y ponte a investigar Probablemente El que sea de más volumen Si vas a empezar con este reto Es el de plásticos Vale, hasta aquí estarás de acuerdo Lo que tienes que hacer es Ver Hay mucho plástico Poco plástico ¿Qué tipo de plástico? ¿De dónde proviene ese plástico? ¿Es sobre todo de un tipo de producto? ¿Es de muy variado? Lo que tienes que hacer es ver cuáles son tus plásticos más comunes Los que más se repiten Porque ese será el producto que tendrás que cambiar Piénsalo Piensa ¿Cómo puedo yo eliminar este plástico? ¿Qué opción puedo buscar que sea igual pero que no venga en plástico? Puedo hacerla en casa, puedo buscarlo en otro envase Puedo buscarlo en un envase que sea retornable Puedo ir yo con mi propio envase a comprar esto Es un ejercicio largo Pero es un ejercicio que nos va a ayudar muchísimo De hecho es que es el ejercicio que tenemos que hacer todo el mundo Para poder reducir nuestros plásticos Primero hay que analizar cuáles son los que gastamos Para así poder cambiarlos Pues una vez hemos hecho esto Te aconsejo que lo primero que te enfoques es en reducir O sea, el dos Es que reduzcan los plásticos de un solo uso Hablamos de bolsas de la compra Hablamos de pajitas De botellas de agua De bastoncillos de los oídos Estos plásticos que al final los usas una vez y van a la basura En este caso Te aconsejo que veas por ejemplo El vídeo que hice para el año pasado de Julio sin plástico Que eran unos tips para principiantes Que lo dejaré por aquí arriba Donde te doy algunas alternativas para estos plásticos de un solo uso Y el tres Todo esto que tienes que cambiar Te conlleva a ser fuerte Y decir en muchos casos no No a las bolsas No a las pajitas No a la publicidad Plastificada que te quieran dar No a los regalos publicitarios Que lo más probable es que Vengan en plástico O sean de plástico Hay que decir no A veces es difícil Pero hay que interiorizarlo Y irlo entrenando El cuatro Intenta comprar lo máximo posible a granel Puedes llevar tus propias bolsas Tus propios tarros Puedes llevar tus propios tuppers Y con esto vas a ahorrar muchísimo plástico A lo mejor ves que Uno de los plásticos que más encuentras en tu basura Por ejemplo Imagínate Es el plástico del envoltorio de garbanzos Porque te encantan los garbanzos Te encantan en cocido Te encantan en hummus Te encantan en ensalada Te encantan refritos Te encantan con tomate Te encantan los garbanzos No quiero señalar a nadie Y dices Ostras Es que gasto mucho plástico En comprar legumbres Pues bien Puedes ir a comprar las legumbres a granel Y es un plástico O es muchos plásticos En este caso Que te quitas Pues como esto En todo Intenta Después de haber hecho Ese filtro en tus plásticos Buscar Las cosas que puedes comprar a granel Porque es muy fácil Evitar ese plástico entonces El cinco Planifica y cocina La verdad es que Cuando quieres llevar una vida Con menos residuos Una cosa que te va a tocar Si o si Es cocinar más Y a esto me refiero Por ejemplo Si tomas leches vegetales Las leches vegetales Yo no las he encontrado en cristal Si alguien las ha encontrado Que me lo aguante Pero Lo normal es que lo encuentres en brick En tetrabricks Los tetrabricks Son plásticos Siento decírtelo No son cartón Entonces Si lo quieres reducir No te queda más remedio Que hacerla casera Por ejemplo Así que tendrás que planificar Cuando tienes que hacer la leche Y hacerla Que más puede ser Que necesites Que si los yogures Que si No sé Si Los cereales Las galletas Hay El hummus En vez de comprarlo Lo he hecho Hacerlo tú Cosas así Es uno de los principales problemas De evitar los plásticos Y es que Mucha de la comida Que consumimos Viene en plástico Ya no hablo tanto De la comida fresca Que debería de ser La base de nuestra dieta Pero bueno También hay Procesados Buenos Que vienen en plástico Y muchas veces Yo la primera Que por prisa No No lo hacemos Y vamos Y lo compramos Y Plástico para saca Y plástico para el mar Y plástico para el mundo Mal Tenemos que planificarnos Y cocinar más Es lo que queda El 6 Infórmate Infórmate Sobre el problema Que es el plástico Para el mundo Infórmate Sobre el problema Que es el plástico Para la salud Así te reafirmarás En por qué Estás haciendo esto Infórmate De las alternativas A los productos Que sueles usar En general Infórmate Lee Ve documentales Asiste a charlas A talleres A cursos Participa En grupos De debate Sobre plástico Lee blogs O incluso Por aquí Por Youtube Porque al fin y al cabo Me estás viendo a mí Pues eso Hay que informarse Mucho Cuando estás Intentando hacer Este cambio Porque al final Necesitamos ayuda Siempre Porque entre todos Se nos ocurren Muchas mejores ideas El punto número 7 Es Piensa bien las cosas Y con esto Me quiero referir Sobre todo A que uno de los errores Más comunes Al empezar Esto de El 0 waste O de dejar el plástico atrás Es que te da la neura Se te va la pinza Y decides Que todo lo que está hecho De plástico Es tu mayor enemigo Y entonces De pronto Lo quieres Lanzar todo Y ponerte A comprar Las alternativas No plásticas De estos objetos Error De hecho De esto También hay un vídeo Que os lo dejaré Por aquí Y son errores Muy comunes Cuando se empiezan Esto del 0 waste Pero es que Ya te lo adelanto No se trata De sustituirlo todo En realidad Si tú tienes No sé Déjame que piense La escoba La escoba Que tú tienes En tu casa Está hecha de plástico Pero está perfectamente bien Funciona Pues no te tienes Que deshacer de ella Todo lo contrario Tienes que pensar En los recursos Que ya se han gastado Para hacer esa escoba O sea No la vayas a tirar Sino úsala De hecho Te recomiendo Que la mimes Y la cuides Muchísimo Para que te duren Muchísimos años Y así No tengas que Cambiarla Cuando por lo que sea Haya que cambiarla Ya sí Piensa en una En una alternativa Más ecológica Y si puedes Y ves que es lo mejor Sin plástico Pero tenemos que pensar Que no todo lo hecho En plástico Es horrible Y es el demonio ¿Vale? Sino Hay que pensar bien Que plásticos Sí van bien Y que plásticos No El número 8 Compartir Es vivir Y por ello Te digo Que lo mejor Que puedes hacer Es compartir Con tus allegados Con tu alrededor El por qué Estás haciendo esto De vivir Con menos plástico Y dirás ¿Por qué? Me da vergüenza ¿Por qué lo tengo que hacer? Entiendo que te dé vergüenza A mí también A veces Me ha dado vergüenza Pero Está muy bien compartir Porque donde menos Te lo esperas Te encuentras gente Que dice Uh Pues no lo he pensado Me voy a unir yo a eso Y Mira Otra persona más Que deja de usar plástico Y que empieza a hacer Las cosas mejor Para nuestro planeta Mejor Hay que compartir Para que más gente Se una A estos movimientos Además Te recomiendo También compartir Tus dudas Pues eso Lo que decía En grupos de debate Seguro que encuentras Grupos en Facebook Sobre Sobre Zero Waste Pues puedes compartir Tus dudas Y seguro que alguien Puede ayudarte También puedes compartir Tus inquietudes Cuando no encuentres Algún producto en concreto Sin plástico Cuando no encuentres Una alternativa A un producto Que sea muy habitual Y muy necesario En ti Comparte tus inquietudes Ya No solo con Estas personas De los grupos O con tus amigos Sino Aquí Lo ideal es que Vayas un paso más allá Es que compartas Esa inquietud Con la tienda Donde lo sueles comprar Decirle Oye Pero como no tenéis Una alternativa Que no venga plástico O incluso Puedes escribirle a marcas Esto funciona súper bien Si te escribes Por redes sociales Es más probable Que te conteste Y te hagan caso Que si les escribes Un email Que nadie más va a ver Pues eso Hay que compartir Para que esto se extienda Y al final Deje de ser algo Raro Algo que hace solo Una minoría de gente Para que sea algo Normal Para que todos Estemos concienciados Con que esto es un problema De todos No solo de unos pocos Y Y Nueve Que es el último Pero no el menos importante Que es tener paciencia Porque si no Mal, mal, mal Ya te digo yo Que si no tienes paciencia En este tema Vas a ir Te vas a llevar Por la calle y la amargura Y no es eso Lo que queremos Habíamos dicho Al principio del vídeo Que esto tiene que ser Un poco más Fluido Un poco más slow Y hay que tomarse la vida Un poquito más Relajadamente O al menos intentarlo Entonces Es una pena Porque el plástico Nos invade Y hay momentos En los que puedes decir Por dios Es que esto es imposible Pero Solo hay que tener paciencia Y pensar que Poco a poco Aunque sea Un pequeño pasito Va sumando A veces Pensad que es imposible Evitarlo todo Pero puedes evitar Lo que puedas Y ser consciente de ello Y eso estará bien Porque un poquito Como eres tú Un poquito como yo Un poquito que pone otra persona Una otra persona Al final es mucho plástico El que evitamos Y es mucho más El que evitamos al planeta Tienes que recordar Que esto no es una carrera De velocidad Sino más bien Como una especie De carrera de fondo ¿No? O sea que lo importante Es que lo hagas Tu estilo de vida Y que A lo largo de tu vida Vayas reduciendo residuos No tienes que pensar Este mes Lo tengo que conseguir todo O sea Si vas este mes A conseguirlo todo Pero el resto del año Vas a vivir ahí Como venga A tirar del plástico Pues hombre No Si este mes Te lo quieres poner Como reto Como reto En plan de este mes Lo doy todo Y después el resto del año Voy haciendo Todo lo que puedo Vale Hasta aquí Es todo respetable Yo también lo he hecho Alguna vez Así que Genial Como te decía Es importante Leer Descubrir Ir visitando Sitios que antes No visitabas Pues como por ejemplo Tiendas a granel Y cosas así Y la verdad es que Te abre un mundo Te abre un mundo Y una forma de vivir Diferente Que es muy bonito Y bueno Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que Que os haya gustado Y que os sirva de ayuda Para las personas Que estáis ahí Que sí Que no Que lo quiero hacer Pero no sé cómo Pero me agobio Pues espero que os sirva A todas estas personas Mucho Y Yo sé Que reducir el consumo De plástico Es muy difícil Hoy en día Que estamos tan rodeados De plástico Pero recuerda Que el camino Se hace andando Y que por algún sitio Hay que comenzar Entonces ¿Qué? ¿Te vas a animar? Cuéntamelo en comentarios Si te vas a unir Al reto de Julio sin plástico Y cómo piensas hacerlo Qué planes tienes O si tú ya Llevas una vida Intentando reducir El máximo posible De plástico Durante todo el año Cuéntame cuál es Tu opinión Sobre esto Y también Puedes contar Los inconvenientes Que te encuentras Si tienes alguna duda A ver si te puedo ayudar O si tienes algún tip Que sea muy bueno Compártenoslo también Por aquí Que os lo voy leyendo Todo Y nada más Que le des a like Al vídeo Si te ha gustado Si te gustaron Este tipo de vídeos Para yo saberlo Y hacer más Y que te suscribas Al canal Si estás por aquí Y todavía No te has suscrito Y que nos vemos En el próximo vídeo ¿No? ¡Muah!